La misma conciencia hace que te encuentre Y te vas soltando más para ver lo que te dicen mis besos La misma conciencia hace que te encuentre Y te vas soltando más para ver lo que te dicen mis besos Oh 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 Tiene la vida y temida Segunda vida y temida Y te vas soltando más para ver lo que te dicen mis besos La misma conciencia Viaja con mi karma Y me voy soltando más Para ver lo que me dicen tus besos Ven por ti, venido Seguro, seguro No me voy soltando más Mi vida, mi vida No me voy soltando más Mi vida, mi vida No me voy soltando más Mi vida, mi vida No me voy soltando más Mi vida, mi vida No me voy soltando más No me voy soltando más Mi vida, mi vida No me voy soltando más Mi vida, mi vida No me voy soltando más No me voy soltando más No me voy soltando más